El patio de mi casa es particular Cuando llenes de moja como los demás Agáchate y vuélvete a cachar Que los agachaditos no saben bailar H.I.J.K.L.M.N.A. Que si tú no me quieres, otra novia me querrá H.I.J.K.L.M.N.O. Que si tú no me quieres, otra novia tendré yo H.I.J.K.L.M.N.A. El patio de mi casa es particular Cuando llenes de moja como los demás Agáchate y vuélvete a cachar Que los agachaditos no saben bailar H.I.J.K.L.M.N.A. Que si tú no me quieres, otra novia me querrá H.I.J.K.L.M.N.O. Que si tú no me quieres, otra novia tendré yo H.I.J.K.L.M.N.A. 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 Que si tú no me quieres, otra novia tendré yo H.I.J.K.L.M.N.A. 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 H.I.J.K.L.M.A. H.I.J.K.L.M.A. H.I.J.K.L.M.A.